Han pasado 10 años desde que ya no está con nosotros mi hermanita, pero gracias a ustedes su recuerdo hoy brilla más que nunca. A nombre de mi familia les doy las gracias por tanto apoyo y por celebrar la vida de Selena. Y por eso les pido que se pongan de pie en todo el mundo y sigan cantando y bailando su legacía. Reina de la cumbia, Selena. Y los reyes de la cumbia, cumbia kings baby. Hoy esta cumbia conmigo, se ve la cintura. Baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual. Nadie se queda sentado. Todos vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual. Nadie se queda sentado. Todos vamos a bailar. Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar. Jove, todo su pareja, todos vamos a gozar. Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura. Todos las manos en alto y griten, griten con locura. Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual. Nadie se queda sentado. Todos vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual. Nadie se queda sentado. Todos vamos a bailar. Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar. Jove, todo su pareja, todos vamos a gozar. Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura. Todos las manos en alto y griten, griten con locura. Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual. Nadie se queda sentado. Todos vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual. Nadie se queda sentado. Todos vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual. Nadie se queda sentado. Todos vamos a bailar. Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual. Nadie se queda sentado. Todos vamos a bailar. Baila esta cumbia, un ritmo, en la cintura. Baila, Selena Quintanilla, forever. We love you and I miss you. Baila esta cumbia, una cumbia, un ritmo. Baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual. Nadie se queda sentado. Baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual. Nadie se queda sentado. Chiquilla vine a verte, pero me dicen que tú no vas a salir Me dicen que te olvidé, que no valdó la pena que no piense en ti Y cada mañana que estoy bajo tu ventana yo me espero a ver si estás ahí Mi papá solo se quejan y están juntos y no nos dejan porque soy muy pobre para ti Ay, 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 mi vida debo verte a escondidas, lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 me muero, quiero verte y no puedo, no me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo, chiquilla, te espero, sin ti yo me muero Chiquilla, no me dejes, te están mandando lejos, tan lejos de aquí Dicen que te conviene, que de esta forma ya no pensarás en mí Ni el nuevo colegio, ni los nuevos compañeros, ni el idioma te hace sentir feliz Papá no lo pensaron, esta ausencia te hace daño y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 mi vida debo verte a escondidas, lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 me muero, quiero verte y no puedo, no me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo, chiquilla, te espero, sin ti yo me muero Mi nuevo colegio, ni los nuevos compañeros, ni el idioma te hace sentir feliz Mi papá no lo pensaron, esta ausencia te hace daño y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 mi vida debo verte a escondidas, lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 me muero, quiero verte y no puedo, no me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo, chiquilla, te espero, sin ti yo me muero Chiquilla, te quiero, mi cielo, chiquilla, te espero, sin ti yo me muero Chiquilla, 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 chico, 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 chico Quema tu piel como esa raya de sol Tinto tu cuerpo con un bello color Bumbo, bumbo Cuerpo caliente a la orilla del mar Pasa la gente y te quiere mirar Bumbo, bumbo Sabes al chocolate Sabes al chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar No sé qué pase que te quiero besar Música, lucir, te quiero besar Bumbo, bumbo Cerca de ti yo solo quiero bailar Quiero un oquestaje que se ponga a tocar Bumbo, bumbo Sabes al chocolate Sabes al chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar Música, lucir, te quiero besar No pare la música de sonar No pare la música de sonar Conmigo sabes que me desespero. Mira lo que miro solamente te lo digo. Mi alma esté caminando por las calles yo me derrito. Y yo tanto te estirando. Ese siempre es a tu lado. Con tu piel de chocolate me sigo alucinando. No sé qué pasa es que te quiero besar. Música no sigue, te quiero besar. No, no. Sabes al chocolate. Sabes al chocolate, sí. Beso, te beso, te quiero besar. Música no pare la música de sonar. 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 Quiero para la música, quiero bailar Quiero bailar Ya lo ves, ya estoy, tan loco por ti Cuando te va a venir, no sé ni qué decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Ya lo ves, yo voy, siempre detrás de ti Para ver si tú al fin me fijas y me rompo tu camino Para que tú estés conmigo, más lo tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada lindada Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo niña, quiero pasar contigo Y no quiero pasar contigo Yo sé que eres tú, la niña ideal La que me tiene mal, con la que quiero estar Y todo lo que pido sin querer ser atrevido Es que tú vengas conmigo, por favor eso te di Quiero verte así, la cerquita de mí Para poder decir, lo que siento por ti Te juro que te quiero, que tengo un amor sincero Y que yo me desespero por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada lindada Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo niña, quiero pasar contigo Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada lindada Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo niña, quiero pasar los días Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada lindada Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo niña, quiero pasar los días ¿Ves? Fue cumbia kings, baby Yeah Kings of cumbia Cucú Cucú Fore mới Cucito 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 Me siente, caliente, tu cuerpo me siente, el jueves, fuérite, parece que calor me va a quemar Tu cuerpo te quiere, muere, porferite, espera, me siente, esperes, dame tu calor mamá Juego, 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 J Me gusta el fuego que tú me das Me enciende, me enciende, me quemas Me fuere, mi cuerpo se muere por verte Dame fuego una vez más ¡Fuego! 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 Hola que tal, esto es Yeah My loneliness en el micrófono Teniendo un permiso Un segundito para la chica sexy Esto va especialmente para ti Chica sexy, chica sexy No, pero vaya rico de una vez improvisando con esta chica Me está boquiando loco, me está matando Y ya estoy alcanzando un horrojo, ay, ay Y sigo alcanzando y sigo ya viendo Mira, 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 ya me estoy entreteniendo Estoy en lo que siento, tía Fuego, fuego, the roof is on fire We don't need no water, let go, let go, let go Fuego, fuego, the roof is on fire Aquí la competencia ya está perdiendo la paciencia Pues sabe, no tienen vida, retírate, ok Aquí los combi aquí dominando, matando, aplastando Ya muchachos, vamos a empezar ya, hola, viene Un poco más de cumbia por favor Voy por la calle de la mano, platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me preguntan que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo te contesto que soy pobre, que me tiene que esperar No tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Que yo no tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo que hacer Es el silencio original, Mad Boys Un de kings con el río original, no Muévete, muévete, con el río que es raro Para ti, original de Juan Gabriel Necesito dinero para decirte lo que quiero Hoy soy el mero mero cumbia pero sin fe Y quiero billetes pero con corazón de acero Cuando el río suficiente pa' mover el mundo entero Con el río que yo traigo, mira Con el río y el sonido, mira Por eso yo sigo y digo, mira Para que te sientas y vos, mira Yo sé que a mi lado tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre No duermes a sonreír Que va, que va, que va, que va Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre Y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Que yo no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Este es el sonido del barrio para el barrio Con la quince y el gas y diez O que se canta para vivir Esta linda melodía que es toda una fantasía Para llenar de alegría Todo en ti con corazón Cuando cantame tu music man Más la piel de el Mr. King del Microsoft No, 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 no Tengo dinero pero grande el corazón Con dinero baila el perro pero baila más Mejor por mi canción Que bailes con dinero sale muy barato Yo no tengo dinero ojalá lo tengas No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Que yo no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Pero no, 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 no tengo dinero Pero grande el corazón Bye Yo, this is the remix DJ Laz, Pitbull, Goofyakins For all y'all hatin' ass roaches Get off our dicks Na, na, cha, time to get Ul pleasure in my business Na, na, cha, dis back's you can't get better Na, na, cha, what you need to do is kick back and ditch this thing You why die wanna kick for my eye I think I rocked the boat like Volta All up in the center like Day-Loy Falca Boy, you got an old Mickey Mickey mixed up? Or let me kick back, relax, and twist it up It's all about how you doin' having a nice day It's all about that goddamn camera in my face So why you gotta be up in my business? Slå and make a dollar with the quickness I make sure that you don't feel this ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Tubia Kings! ¡Dominando! ¡Aplastando! ¡Un, dos, tres! ¿Quién te va a querer sin condiciones como yo? ¿Quién hará que las estrellas brillen a los ojos? ¿Quién será tu fuente de consuelo y pasión? ¿Quién te aguantará tantos caprichos como yo? Anda de buscar en todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, yo soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte reír? Dime quién más que tú Dime quién como yo ¿Quién parará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién más que tú Dime quién como yo Mi amor ¡Te quiero! ¿Quién tendrás para compartir la luna sobre el mar? ¿Quién será esperanza cuando todo te va mal? ¿Quién será tu fuente de consuelo y pasión? ¿Quién te aguantará tantos caprichos como yo? Anda de buscar en todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, yo soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte reír? Dime quién más que tú Dime quién como yo ¿Quién parará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién más que tú Dime quién como yo Anda de buscar en todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, yo soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte reír? Dime quién más que tú Dime quién como yo ¿Quién parará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién más que tú Dime quién como yo ¡Atención! ¿Pensaron que nos olvidamos de ustedes? ¿Pensaron que nos íbamos a volver? ¿A que no adivinan quién regresó? Este es el nuevo reletón de los cumbia kings A ver todos A dar en su pareja bien apretaditos Y canten con nosotros ¡Cumbia king! ¡Pensaron que nos íbamos a volver! 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 tiras de la gente, ellos dicen que estoy loco de remate, que hace tiempo que estoy fuera de combate, no se ve como se bate el chocolate, yo te pongo el corazón, date que late, te traigo mi ritmo, te traigo mi son, bum bum, mame mame late tu corazón, levanta tus manos, levanta tu voz, y dime que sientes con esta canción, siento que me emo, siento que no aguanto, siento que te quiero, tu no sabes cuanto, siento que me quemo, siento que no aguanto, ven conmigo baby, ya lo esperes tanto, bum bum mame mame, yo te vengo a decir las cosas tan lindas que tu quieres oír, bum bum mame mame, yo te vengo a decir, de todas las ganas a quien quiero es a ti, bum bum mame mame, yo te vengo a decir, las cosas tan lindas que tu quieres oír, bum bum mame mame, yo te vengo a decir, de todas las ganas a quien quiero es a ti, jare 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 jó, jore 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 результат birdy 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 bosc jore jure jore 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 j печa j jore 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 k Welare lo que tu cuerpo quiere siempre, mueve tu cadera muérjala bien fuerte, ya no sigues escondiendo lo que sientes, no has LEGOWhen im our on House Is Ate'm, yo soy o vas a vivir mal con aquel entre ellos dicen que estoy loco de remate, que hace tiempo que estoy fuera de combate y de combate, yo se ve como se bate el chocolate, yo te pongo el corazón, late que late, te traigo mi ritmo, te traigo mi son, bum bum, mame mame late tu corazón, levanta tus manos, levanta tu voz y dime que sientes con esta canción, siento que me quemo, siento que no aguanto, siento que te quiero, tu no sabes cuanto, siento que me quemo, siento que no aguanto, vengo ni hijo, baby, ya no esperes tanto, bum bum, mami mame yo te vengo a decir, las cosas tan lindas que tu quieres, hoy, bum bum, mami mame yo te vengo a decir, De todas las ganas, a quien quiero es a ti Oh, oh, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres oír Oh, oh, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas, a quien quiero es a ti Oh, 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 mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres oír Oh, oh, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas, a quien quiero es a ti Oh, oh, mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres oír Oh, oh, mami, mami, yo te vengo a decir De todas las ganas, a quien quiero es a ti Oh, 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 te dije Oh, oh, se acabó Ya llegó tu pancicote Yo, boom, boom Turn this shit up, man, come on Yeah, right there ¡No, boom, 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 No sé cómo te atreves a vestirte de su forma y salir así En mi tiempo todo era alejante sin pelados y sin luz Hey, pa, fuiste en pachuco, también te regañaba Hey, pa, bailaba, estudiante, les bien recordalo Rap, camisa Rap, camisa No sé cómo te atreves a vestirte de su forma y salir así En mi tiempo todas las mujeres eran serias by the fun Hey, pa, fuiste en pachuco, también te regañaba Hey, pa, bailaba, estudiante, les bien recordalo Rap Si quieres, si no, ándala No sé cómo te atreves a vestirse de su forma y salir así Yo recuerdo mi generación era adolescente, muy formal Hey, pa, fuiste en pachuco, también te regañaba Hey, pa, bailaba, estudiante, les bien recordalo Rap, camisa Ay, pa, fuiste en pachuco, también te regañaba Ay, pa, fuiste en pachuco Hey, pa, bailaba, estudiante, les bien recordalo Rap Ay, pa, cuiste en pachuco, también te regañaba a recibirte, y atreves a pedir, y estoy vivo atormentada, por no estar junto a mi, porque me quieres, porque me crees, que yo borre el pasado, como si nunca paso, y que te libre de tus penas, que te de mi perdón, porque te quiero, lo siento pero estas en un error fuiste mala con mi corazón, y ahora vienes a buscarte, amarte un día fuiste todo para mi, y ahora no puedo ni verte, vete que me acerque a tus labios, que he empezado muchos mas y que me entregue a tus brazos, que todo vuelva a ser igual, porque me amas escúchame que nunca, jamás fuiste mala con mi corazón, y ahora vienes a buscarte, amarte un día fuiste todo para mi, y ahora no puedo ni verte, vete Si fuiste mala con mi corazón, y ahora vienes a buscarte, amarte Un día fuiste todo para mí, y ahora no puedo ni verte, vete Me escuchaste mala con mi corazón, y ahora vienes a buscarte, amarte Un día fuiste todo para mí, y ahora no puedo ni verte Y al viento, le pido, le grito, y al cielo, y al suelo, les digo, y al tiempo, y al fuego, les pido, y al cielo, llorando, sufico Le pregunté a la luna llena, ¿dónde está esa mujer tan bella? Te conocí la noche aquella Ya te he visto, desaparecido Busqué detrás de las estrellas, subí, bajé miles de cuestas, más continentes no me quedan No sé de dónde se han ido Y llegaste al final donde el norte es el sur Donde el cielo se advierte y no queda luz Y busqué en el desierto en el mar al más azul Y lo cree, con toda la vida que sea visto Y al viento le pido, le grito, y al cielo y al suelo les digo, y al tiempo y al fuego les pido, y al cielo llorando sufrido. Me pasaría la vida entera, buscándola por donde fuera, me tardaría mi primavera, yo entregaría lo que fuera, a quien me llevará hasta ella, porque hasta soledad me quema, ella no tiene sentido. Y busqué en el oriente y yo la encontré, donde el sol amanece y no la pude ver, y busqué entre la gente y no sé ya qué ser, se ha escondido, se ha perdido, pero no lo olvido. Y al viento le pido, le grito, y al cielo y al suelo les digo, y al tiempo y al fuego les pido, y al cielo llorando sufrido. Esta mujer no es tan fácil de encontrar, ya no la sigas buscando porque nada va a pasar, deja que ella si te quiere, ella sola volverá. Esperas donde una mujer nadie puede controlar, mira solo tu camino que ella ya aparecerá, si ella está en tu destino, solida ella volverá. Tienes que pensar también que tú tienes que parar, porque si ella te está buscando, no te va a poder encontrar. Y llegaste al final donde el norte es el sur, donde el cielo se invierte y no queda luz, y busqué en el desierto, en el mar más azul, y lo poniendo para la vida que te ha visto. Y al viento le pido, le grito, y al cielo y al suelo les digo, y al tiempo y al fuego les pido, y al cielo llorando suplico. Tú querías cumbia, pues coge cumbia, pero con reggaetón. Chilaí con Sabohor, cumbia 15 empezando, para que vaya calentando, el DJ Ken que le está presentando, a Dico sí que dice así. Los cumbia 15 te ponen a bailar, sacude, sacude para que pueda brincar. Los cumbia 15 te ponen a bailar, con cumbia 15 nos vamos a trinchear. Los cumbia 15 te ponen a bailar, te digo rababam, 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 pan. Los cumbia 15 te ponen a bailar, prepárate que a mi cocita va a improvisar. En Puerto Rico lo conocemos como el vacilón, por ejemplo en México me dicen que es un reventón. Tira la mano para arriba porque ya llegó, el que te trajo el reggaet cumbia que te sacudió. Vengo como quieras, explosivamente, ya grabando donde quieras, un poco de cintura y un montón de cadera. AB Quintanilla con la banda entera, para complacer la gente que lo espera. Suename sopuelo, sacudete con mi ritmo que te quema como el fuego. Muévete, muévete, báilalo sin miedo, candela, candela es lo que yo quiero, tripe. Los cumbia 15 te ponen a bailar, sacude, sacude para que pueda brincar. Los cumbia 15 te ponen a bailar, nos vamos a tripear. Los cumbia 15 te ponen a bailar, te digo rapapam, 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 pam. Los cumbia 15 te ponen a bailar, prepárate que Pico si te va a improvisar. Pico si te canta y espanta al enemigo que se levanta, presentando DJ Kane que se está inspirando. Y acabando con la nena que lo está escuchando. So, la morena ya quiere venir, DJ pasa por aquí. Avísame si quieres que sea tu baby, no importa si eres placa o Gold D.B.D. So, boyaka, boyaka, eres como un bombón. Boyaka, boyaka, te regalo mi son. Si vienes conmigo yo te pongo en oní. Te regalo el corazón, coro. Los cumbia 15 te ponen a bailar, sacude, sacude para que pueda brincar. Los cumbia 15 te ponen a bailar, nos vamos a tripear. Los cumbia 15 te ponen a bailar, te digo rapapam, 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 pam. Los cumbia 15 te ponen a bailar, y quiero oír a todo el mundo cantar. Que me digan ye ye ye, ye ye ye, que digan wow wow wow, wow wow wow. Que me digan ye ye ye, ye ye ye, que digan wow wow wow, wow wow wow. Agarra a tu pareja y pégale los pies, dale media vuelta y agárrala otra vez. Uno, dos y tres, móvran como hueso, no lo deje para después. Los cumbia 15 te ponen a bailar, sacude, sacude para que pueda brincar. Que los cumbia 15 te ponen a bailar, nos vamos a tripear. Los cumbia 15 te ponen a bailar, te digo rapapam, 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 pam. Los cumbia 15 te ponen a bailar, y quiero oír a todo el mundo temblar. Mira duro si te gusta reggae cumbia, dime si quieres más de mi rumba, ese nuevo ritmo que te tumba. Si no te gusta pues zumba nene. Los cumbia 15 te ponen a bailar, sacude, sacude para que pueda brincar. Que los cumbia 15 te ponen a bailar, con cumbia 15 nos vamos a tripear. Los cumbia 15 te ponen a bailar, te digo rapapam, 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 pam. Los cumbia 15 te ponen a bailar, y me voy a despedir porque voy a terminar. Los cumbia 15 te ponen a bailar. Que vico C y A y B muertos. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Cumbia 15! ¡Esta es la canción de regala para todos los pocones! A veces pienso que tú vas a enloquecerme, cuando comienzas a gritar frente a la gente. Si no te cumplo tus caprichos, Dios me libre, que te aguanta, que te entiende, que te calla, que me salva. Por favor, por favor, por favor, no te gustó la fiesta porque mis amigos ya te conocen y no van a estar contigo. Porque ellos saben que después del primer trago, quien te aguanta, que te entiende, que te calla, que me salva. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer, porque tú entiendes todo al revés. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer, porque yo no puedo ser tú contigo. Pienso que esto es como un castigo, tú hablas sin parar y sin tener ningún sentido. Yo no sé qué es lo que voy a hacer contigo, sé ya lo que sé, ya te lo tienes merecido. A mi familia te la pasas criticando, porque hace mucho que no van a visitarnos. Lo que no sabes es que ellos ya no vienen, porque todo lo que haces es hablar, hablar y hablar sin tonizón. Sin tonizón. Sin tonizón. Sin tonizón. A veces pienso que tú vas a enloquecerme, cuando comienzas a gritar frente a la gente. Si no te cumplo tus caprichos, yo estoy libre, que te aguanta, que te entiende, que te calla, que me salva. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer, porque tú entiendes todo al revés. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer, porque yo no puedo ser tú contigo. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer, porque tú entiendes todo al revés. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer, porque tú entiendes todo al revés. Ay, 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 ya cállate por Dios, no me molestes más. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer, porque tú entiendes todo al revés. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer, porque yo no puedo ser tú contigo. Que te llamo, que no olvido y no puedo estar sin ti. Que me estoy volviendo loco, desde que no estás aquí. Que yo nunca encontraré mis deseos de vivir. Y tú piensas que yo muero, pues ya ves que no es así. Rompí tus ojos cuando te marchaste de aquí. Tú descansas y no volví a pensar en ti. Y me veía y escuchando a tus amigos decir que a todo el mundo le estás preguntando. ¿Cómo pasó las noches enteras bailando sin ti? Ya no me duele tanto que tú no estés aquí. Ya no me importa lo que pienses de mí, aunque tú creas que el mundo no gira sin ti. Yo no soy loco por volverte a ver. Yo no voy yo, yo no voy yo. Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Yo no soy loco por volverte a ver. Yo no voy yo, yo no voy yo. Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Y ya no recuerdo por qué me fijaba yo en ti. Y a mi teléfono vuelva a tener su rindín. Y a mis amigas que siempre me querían dar. Bum, bum, mame, mame, bum, bum, mame, mame. Me hace falta llamarte y ya me convencí. Que te lo duele tanto que tú no estés aquí. Ya no me importa lo que pienses de mí, aunque tú creas que el mundo no gira sin ti. Yo no soy loco por volverte a ver. Yo no voy yo, yo no voy yo. Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Yo no soy loco por volverte a ver. Yo no voy yo, yo no voy yo. Y me dicen mis amigos que he cambiado, que yo estoy mejor sin ti. Ya no paso las noches pensando, si era yo quien estaba fallando. Ya no tengo que estar esperando, porque el teléfono por mí está conmigo. Y aunque te he sido, no te he visto, ya me convencí. Que no podía estar contigo, no eras para mí. Y si tú sigues convencida que lloro por ti, dejo de esperarte a su vida, no esperes más. Las noches ya enteras bailando sin ti. Ya no me duele tanto que tú no estés aquí. Ya no me importa lo que pienses de mí, aunque tú creas que el mundo no gira sin ti. Yo no soy loco por volverte a ver. Guayó, guayó, guayó. Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Yo no soy loco por volverte a ver. Guayó, guayó, guayó. Y me dicen mis amigos que yo estoy mejor sin ti. Yo no soy loco por volverte a ver. Guayó, guayó. Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Yo no soy loco por volverte a ver. Guayó, guayó, guayó. Y me dicen mis amigos que yo estoy mejor sin ti. Yo no soy loco por volverte a ver. Guayó, guayó. Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si acaso estás ahí. Guayó, guayó, guayó. Guayó, guayó. Y me dicen mis amigos que yo estoy mejor sin ti. Guayó, guayó. Guayó, guayó. ¡Gracias! 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 Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decírselo a mi papá Mami, yo me ajusto Tranquila, me rompo mi cabeza Y el hilo me destata Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Que habla al oído bajito Sabe cómo enamorar Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Pues mirando este varón, con sus luces coloradas Cada vez me muño más, rumba, pasa, rumba, pasa Cuatro pasos de hecho andar Negro, ya no puedo más, más, más Mira cómo estoy cansado La rodilla me ha aflojado, te trato a bailar, bailar Al suelo me voy a sentar, porque estoy desbarata Que buena la conga va Vamos para la conga, dice mi mamá Vamos a la pachona, dice mi papá La pequeña Habana vive el carnaval Todos los humanos salen a bailar Aérea Cumbia Hola amigos, les habla Ibi Quintanilla Como ustedes saben, en la familia pasamos por una etapa muy dura Me costaba mucho trabajo empezar un disco sin mi hermana Selena Pero cada palabra de aliento, cada carta, cada muestra de amor de ustedes, nuestro público Me dio la fuerza para seguir con nuestro sueño Como él hubiera querido Darle amor y alegría a todos los que nos escuchan Por eso, en su nombre y el mío, les dedico este disco a ustedes, que lo hicieron posible Recuerden que para poder amar a los demás, tenemos que amarnos a nosotros mismos Valoren y amen a su familia Porque la familia es el principio de todo Y tengan presente que para recibir respeto Hay que respetar a todos los demás Gracias por su apoyo y su amor Y nos vemos muy pronto Un abrazo y un beso Chao Un abrazo y un beso